¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Vengo a cantar nuestra lupa para que se mueva tu cuerpo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Vengo a cantar nuestra lupa para que se mueva tu cuerpo! ¡Aguarachar! ¡Mira cómo se ve el aire! ¡El fruto de la vida! ¡La traigo hecho canción! ¡Oye, la mancha que le traigo lo viene de la isla lo dice Camaro Te daré, te daré, te daré primero un poco de sabor para darte el reloj de la isla de mi boca fuego de tu cuerpo ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Vengo a cantar nuestra lupa para que se mueva tu cuerpo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Mira, niño, cómo vengo! ¡Vengo a cantar nuestra lupa para que se mueva tu cuerpo! Mira como se arregle el aire El fruto de la vida Lo traigo a su canción Oye, la marcha que le traigo Lo viene de la isla Lo dice el camalón Te daré, te daré Te daré primero Por todo el sabor Para la gente Me gusta mi hijo Por todo de tu cuerpo De mí Bailaré, bailaré Bailaré esta lumba Rico son Camite, tumba Camite, tumba Camite, tumba Mira ni qué como vengo Mira ni qué como vengo Vengo a placer nuestra lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Mira ni qué como vengo Mira ni qué como vengo Vengo a placer nuestra lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Te daré, te daré Te daré primero Por todo el sabor Para darte luego Risa de mi boca Pego de tu cuerpo De mí Bailaré, bailaré Bailaré esta lumba Rico son Camite, tumba 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 ¡Gracias!